Buenas noches, videonotas desvelados, bienvenidos una vez más a mi canal Enrique Soria 35 años. El día de hoy les voy a poner una canción que me han pedido, no la había querido subir porque hay muy buenas versiones de esta canción, versiones que bueno, ya iré subiendo aquí en el canal para que las conozcan, pero bueno, ante las peticiones decidí subirla y mostrarles mi versión. Bien, esta canción me tardé casi un año en escribirla, la terminé por ahí del 2002, yo quería que quede perfecta y hacía unas dos frases, un día, luego escribí otras dos, iba acomodando la letra, iba acomodando la música. Realmente no hay nada que analizar de la canción, es una música muy dilaniana y una letra que dice, no eres tú, soy yo. Y bueno, termino siendo una canción que al principio no, como que no llamó mucho la atención, pero conforme fueron pasando los años, más me la piden, más me la piden y de repente veo que la canta alguien muy bien. Y luego ya alguien la canta mejor y ahí ya varias versiones de ella, entonces me da mucho orgullo. Esta canción se llama Posguerra y es del 2002 del disco Roptura. Media luz o media oscuridad, una mirada en el silencio por casualidad, no hay nada en que creer, pero esperamos un milagro siempre. Algo eterno, sexo ocasional, en la posguerra del amor todo viene igual, no preguntes qué es esto, hay respuestas que en el ombito duelen. Si fuera distinto sabes volvería a empezar, yo te dije voy de paso, no mentí jamás, de repente se echó tarde, nada luce bien, no me culpes y la suerte nos falló otra vez. Tratamos de evitarlo, tratamos de evitarlo, pero siempre nos quedamos solos. La línea entre bien y el mal, yo no inventé las reglas, pero sé jugar, mejor vístete que es tarde si te quedas, no odiarás mañana. El mar de sombras cubre mi interior, tal vez tú eres lo que busco y no lo entiendo hoy, siempre tengo lo que quiero, pero nunca lo que me hace falta. Si tuviera veinte sabes volvería a empezar, yo te dije voy de paso, no mentí jamás, de repente se echó tarde, nada luce bien. Hay señales del destino que no se leen, tratamos de entenderlo, pero siempre nos quedamos solos. Si el amor existiera sabes volvería a empezar, yo te dije voy. De repente de paso no mentí jamás, de repente se echó tarde, nada luce bien, nadie es fiel y ama de todos y podría doler. Tratamos de negarlo, pero siempre nos quedamos solos. 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 Tratamos de negarlo, pero siempre nos quedamos solos.